Es seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer De la magia que tiene el cantar y de ser quien quieres ser Ya no importa que pueda pasar, sino lo que tú has de hacer El color que uses al pintar, lo que pienses y el pincel Sé que existen no indeseadas, que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras no Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Y donde quieras yo voy Es seguro que me oíste hablar, vale más ser que tener De soñar, de amor y de caer, levantarse y renacer Sé que existen no indeseadas, y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Hoy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quieras yo voy Y donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Y donde quieras yo voy Y donde quieras yo voy Y donde quieras yo voy